Música Llorando se fue, la que un día me debo tu amor Llorando se fue, la que un día me debo tu amor Llorando se fue, la que un día me debo tu amor Esperando el amor, pero en día nosotros vais Llorando se fue, la que un día nos debo tuencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!